por por cloud en el primer juego y este senkai por fox sus respectivos mains ya no están jugando le tanto albergas y vamos a empezar directamente esta gran final empezamos damas y caballeros en town and city esta gran final de nuestro weekly 96 este senkai empezando con un combo un pequeño combo de down throw y regresando al juego de neutral este pineda cargando poco a poco el límite cuidado con esa situación ahí fuera del stage es complicada para cloud lo sabemos conectándole bastante daño a este senkai aprovechándose de que no 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 te quedó bien pero así como se aprovechó este senkai se está aprovechando este este pineda ya con 65% el límite está en juego se nos va a ir y se nos fue que buen rit de parte de pineda que a pesar de que el erdoche le zapote algunos frames del crosslash no fue suficiente ya que el crosslash dura bastante quitando el primer stock a senkai y manteniendo lo ya en desventaja cuidado con ese dash a upper es bastante este peligroso opera crosslash también ya 29% para este parte de pineda crosslash este límite luego luego lo usó manteniendo a senkai fuera up smash le lee el approach upper lo mantiene en el aire jogging side tilt no es suficiente y cuidado ahí cayó justo enfrente de él para que le conectara ese up tilt este senkai ahí conectando el vaquero quitarle el primer stock a pineda sin embargo tiene que empezar a trabajarle bastante para poder sacar otra vez esa ventaja es una situación bastante complicada para este senkai ahí en el edge llega de manera segura y la base dios mío vamos y caballeros le hizo la honesta y le quita el primer juego así se lo arrebata de las manos a héctor wow que manera de cambiar la situación del juego qué manera de cambiar esa situación y de sacarle la ventaja muy bien jugado de parte de senkai este pin ahí lo vemos concentrado pensando en que falló perdón en los títulos chicos ok ay eso es todo muy hype y nos vamos al parecer al line a damas y caballeros este segundo a no regresamos ahí a town and city la la fue el stage que se baneó regresamos a town and city juego neutral este senkai conectando sus dash attacks sus phantom phantom fox conectando sus throws y sus jabs ya haciéndole 31% a pineda a héctor más uy qué buen qué buen mix up de este qué buenos mix ups de parte de este senkai ya sacando 93% pineda de manera muy rápida apenas 30 segundos en el juego y ya tiene arriba de 100% pineda un juego bastante bueno de parte de este senkai a pesar de que está límite en juego ya no está ninguna ningún peligro este senkai gracias a su porcentaje que ha sabido cuidar le lee el erdoch pero se lo pasa con ese segundo brinco dash attack de parte de pineda lo saca muy arriba ya gracias a su rage lo sigue sacando fuera y le conecta ese forward smash ese forwarder casi sacándolo del stage pero logró ateresar este dentro y cuidando esa vida se nos va y se nos fue gracias a ese limit crosslash de manera muy temprana más temprana de lo que debería haber sido throw situación muy complicada de parte de senkai uy qué buena respuesta de parte de senkai condicionando ese up b con su jab y conectando ese down smash cuidado con ese forwarder casi casi se nos casi se lleva a senkai de nuevo jab lo saca cuidado porque puede volver a conectar lo que hizo la vez pasada upper upper cuidado hace el pop up del escudo situación de situación de senkai ahí otra vez manteniendo a uy se nos va no se nos fue de ese upper ese upper fue bastante bastante uy se fue más mejor de un forward tilt que de ese upper igualando el juego 1 a 1 les van a poner ahí unos audífonos ya que grito mucho jajajaja van 1 a 1 y este juego se va a poner bastante bueno damas y caballeros este juego de nuevo no es de nadie ahí estamos esperando a que instalen Los respectivos audífonos Para poder continuar con esta gran final Uno a uno Vemos a los dos jugadores Muy centrados, bastante pensativos Pensando en la manera correcta de Sacarle ventaja a su adversario Sabemos que estos dos personajes Dentro de la comunidad han sido Rivales bastante Bastante buenos Bastante acertados Ya que Casi en todas las gran final Se encuentran los dos Casi en todas las gran final Están ahí los dos Entonces esa rivalidad Está ahí a flote de piel Ya casi estamos listos para empezar Este tercer encuentro En nuestra gran final Nada más así caballeros No se nos vayan No se pudo Pero no hay problema Porque igual así continúan Igual así van a continuar Este tercer encuentro Y nos vamos a ir directamente A Susaku Castle El stage favorito De nuestro buen Peter Empezamos Damas y caballeros Este tercer encuentro En Omega Es Susaku Empezamos ahí Con los Futsis Pineda cargando su límite Este Senkai ahí conectando Uno que otro Uno que otro Láser Viendo quien hace El primer encuentro Quien hace el primer Ataque Este Afirmativo Ahí vemos los trozos De parte de Senkai Están los Rapid Jab Que se sale esta Pineda Y le logra Conectar más daño Up Up Tilt Que logra Loquear este Senkai Muchos Power Shield De parte de Senkai Bastante correctos Upper Upper Y ahí estamos viendo Un juego bastante agresivo De parte de los dos Ya los dos Con Arriba Arriba de 50% Este Senkai Siguiendo a A Héctor Hasta Fuera del stage Pineda ahí Jugando De manera segura Le conecta Ese Forward Upper Nair Le conecta Ese Ese Neutral V De límite Y le quita El stock De manera Contundente Bastante bien De parte De este De este Pineda Upper A Up tilt A todo lo que Conecta Cloud Se lo está llevando Este Este Senkai Y ya el Percentaje de este Pineda está bastante Alto también De un Upper Ya tal vez Esa suficiente Para llevarse El Stock Ahí vemos Los Jabs De parte De Peter Intenta Regresar Regresa De manera Correcta Este Pineda Otra vez El Neutral V Pero esta vez No le Logró conectar Y le cancela Ese Upper Con su Downer Nair Sacando Lo del Stage Ya Todavía no es suficiente Para quitarle El Stock Ya este Uy Se va Se va Decid Down Smash Le leyó El Approach Bastante bien Este Pineda Y le quita El segundo Encuentro Al tercer Perdón Encuentro A este Peter Quedando esto Dos a uno Si Pineda Gana Será el fin De este Torneo Si Peter Gana Nos iremos A un quinto Juego Bastante interesante El Counter Pick De parte De este Senkai Estamos viendo A su Buen Mewtwo Escogiendo La música Para que se anime Un poco más A pesar Nos vamos A regresar Otra vez A su Saku No Caballeros Esto se va A poner Bastante bueno Posible Último juego De este Torneo Este Senkai Ahí tomándose Su tiempo Para quitar Toda La música Del juego Valiéndole Madres Totalmente Que nos tardemos Aquí un poquito Ya terminó Al parecer Y nos vamos Directamente A este Cuarto Encuentro Entre estos Dos Grandes Jugadores Tops Queretanos Y empieza Empieza Este cuarto Encuentro De la Grand Final De nuestro Weekly Número 66 No 96 Perdón Nada más Caballeros Empezamos Con ese Upper Allá Allá Que conecta A este Pineda Generándole 24% A A este Senkai Senkai Ahí conectando Un poco Más De De Teals Que le Den Apertura A combos Aéreos Muy Muy buenos De parte De este Mewtwo Muy Muy definidos De Mewtwo Ahí empiezan sus Strings De Fair Pero se sale Esta Pineda Up Tilt Pero otra vez Este Pineda Ganando Los intercambios En el juego Neutral Ahí En el aire Uy Que buena reacción De parte De Senkai Saliendose De ese Limit Sabiendo Que lo iba a hacer En dirección Al stage Esta Pineda Intentando otra vez Leerle un approach A este Senkai Pero no lo logra Ahí Pineda Reaccionando Con ese Dodge Y con ese Tilt Manteniendo a Senkai Fuera del stage Senkai regresa De manera segura Pero con bastante Porcentaje Sabemos que en minutos Se nos puede ir Con casi nada Y hablando de casi nada Sobrevive A ese Vaquero Mantiene Ahí Su Regreso A salvo Shadow Ball Tomahawk De parte De Pineda Regresa Si Le intercepta Con Un side B De este Mewtwo Nair Nair Uy Estuvo casi a punto De hacerle Lavadango Como Todos lo vimos Ahí cerca Este Ahí Pineda ¿Qué? Se nos fue Se nos fue Con ese Down Tilt De parte De Pineda Ahí en El edge Pineda Ya manteniendo Una ventaja Bastante Definitiva Ahí contra Senkai Senkai Le está costando Bastante trabajo Entrar Entra con ese Nair Pero se sale Bastante Gracias al Porcentaje Que ya tiene Pineda Pineda Ahí Metiendo Presión En el edge Bastante Bien Regresa Con un Nair Pero se Sale Pineda Ahí Conectando Intentando Leerle Los Los Airdosh A este Mewtwo La shadow Ball Está ahí Y le da Muy buen Shadow Ball De parte De Senkai Igualando Esto En stocks Porque en Porcentaje Todavía tiene Que Subir Un poco La montaña Saca Esta Shadow Ball Mis Impos De parte De Senkai Pero Empieza Con los Nairs Upper De parte De De Pineda Empieza Ahí El juggling Que Win Cancel De parte De Pineda Intentándole Leer Un roll Este Senkai Siendo Siendo Paciente Pineda Ahí Metiéndole Bastante Presión En el Aire A este Mewtwo Lugar Donde Se Explota Bastante El juego De Mewtwo Uy Se Escapa De ese Limit Crosslash Está En un Porcentaje Bastante Bastante Peligroso Sin embargo Este juego Todavía No es De nadie Damas y Caballeros Nos podemos Lo sigue Manteniendo Fuera Límite De nuevo Está en juego Damas y Caballeros Regresa De manera Segura Ahí Lo saca Juego Complicado Para Pineda Adiós Límite Uy Casi Casi Lo spikeé A este Este Senkai Toma Hawk De parte De Pineda Up No suficiente Todavía Para Ya Sacarle Ese Juego Y el Torneo A Senkai Senkai Jugando De manera Segura Crosslash Es suficiente El Crosslash Fue suficiente Para Llevarse Este Torneo Número 96 Pineda Ganando 3 a 1 Al buen Senkai Damas y Caballeros Muchas gracias Por ver Este torneo Se nos fue Y Pineda Es el campeón Del torneo Número 96 De LSA Gracias a todos Adiós